en este vídeo vamos a ver cómo reemplazar este interruptor sencillo por este sensor de movimiento este sensor de movimiento es un sensor de 180 grados este sensor de movimiento va sobre la pared ya que también existen los sensores de movimiento de 360 grados los cuales van sobre el techo como podemos observar en pantalla estamos encendiendo y apagando esta lámpara por medio de este interruptor sencillo y lo que vamos a hacer vamos a quitar este interruptor sencillo y vamos a colocar el sensor de movimiento lo primero que vamos a hacer vamos a desenergizar para poder trabajar con mayor seguridad ahí ya hemos cortado la energía eléctrica como podemos observar ya no existe energía eléctrica así que ya podemos empezar a trabajar con buena seguridad y bien esta sería la caja de derivación que se encuentra en el centro de nuestra habitación aquí está llegando en color blanco el cable neutro y en color negro el cable de línea y el cable de línea continúa alimentando el interruptor sencillo y en color rojo va el retorno hacia la lámpara hacia esta lámpara como lo podemos observar aquí a la lámpara llega el cable de retorno color rojo y el cable neutro ahora bien para que este sensor de movimiento funcione trae tres cables como podemos observar aquí el código de colores puede variar entre un modelo y otro tenemos en color verde neutro en color negro línea o fase y en color rojo tenemos el cable de retorno o también en los sensores de movimiento viene como carga aquí por el momento no vamos a mover nada vamos a empezar desconectando el interruptor sencillo vamos a quitar ambos cables ahí ya los hemos colocado este interruptor ya no nos va a servir por el momento ahora acá vamos a identificar el cable de línea que es color negro y lo vamos a conectar con el cable que viene de la caja de derivaciones ahí lo vamos a conectar y le vamos a poner el capuchón para que quede aislado ahí está ahora el cable rojo en el sensor de movimiento que es el cable rojo también que llega hacia hacia la lámpara hacia la lámpara y es el retorno también de igual manera lo vamos a conectar y de igual manera le vamos a poner el capuchón para que quede aislado ahí está ahora bien al interruptor sencillo solo llega el cable de línea y el cable de retorno y nos faltaría un tercer cable para alimentar el sensor de movimiento que es este entonces lo que vamos a hacer vamos a agregar un tercer cable aquí ya lo tenemos para poder alimentar para poder alimentar el sensor de movimiento y este cable lo vamos a tomar de aquí que es el cable neutro aquí está derivando el cable neutro para alimentar la lámpara y ahora vamos a hacer una nueva derivación para alimentar el sensor de movimiento ya que este sensor de movimiento ocupa los tres cables para que pueda funcionar y ahí lo vamos a conectar y ahí lo vamos a conectar de igual manera vamos a poner el capuchón para que quede perfectamente aislado ahí ya están los tres cables ya está conectado el sensor de movimiento y como podemos observar acá en la lámpara no hicimos ningún movimiento no hicimos ninguna conexión diferente a la que teníamos anteriormente lo único que hicimos fue agregar un cable que es el cable neutro para poder alimentar el sensor de movimiento y aquí ya lo tenemos conectado el sensor de movimiento vamos a proceder a volver a energizar y ahí como podemos observar y ahí como podemos observar ya encendió la lámpara por medio del sensor de movimiento ahí vamos a esperar ahí vamos a esperar que el sensor no detecte movimiento alguno y ahí como podemos observar ya se apagó la lámpara ahora vamos a hacer un movimiento y podemos observar que nuevamente se enciende la lámpara ya la lámpara está siendo encendida por medio de este sensor de movimiento nuevamente y ahí como podemos observar el sensor apagó la lámpara nuevamente detecta movimiento y el sensor enciende la lámpara y como podemos observar de esta manera fácil y sencilla se agrega un sensor de movimiento a donde existía un interruptor sencillo estas conexiones son muy solicitadas en los baños ya que muchas personas entran y se les olvida apagar la luz y eso va a impactar en el consumo excesivo de energía eléctrica y de igual manera va a impactar en nuestros bolsillos al pagar más luz y bueno amigos este es el vídeo que queríamos mostrarles el día de hoy espero les haya gustado espero le den like los quiero invitar a que se sigan suscribiendo al canal compartan los vídeos con demás personas que están aprendiendo y bueno amigos eso es todo por el día de hoy recuerden que si tienen alguna duda háganlo saber en los comentarios siempre les contestamos a todos y cada uno de ustedes y eso es todo por el día de hoy hasta pronto cuídense mucho saludos y y y y y y y y y